¡Buenos días, Jopal! ¿Dónde están los cazanareños? ¡Arriba! ¡Arriba, cazanare! A ver que se vean los ponchos. ¡Arriba los brazos! ¿Dónde están los bailadores de mi tierra? ¡Arriba los brazos! ¡Arriba cero de junio que sueltan los nubarrones! ¡Como verano de marzo que seca los esterones! ¡Gracias le doy a mi Dios por gritarme estos pulmones! ¡Una garganta bravía, mi estilo y mis condiciones! ¡Huyá! ¡Woohoo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba los bailadores! ¡Yo quiero que se parrandieran hasta el amanecer, hasta las seis de la mañana! ¡Uy! ¡Vamos todos! ¡Vamos pues, yo-yo! ¡Vamos! 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 Juego por gasas blancas, por eso es que mi cantar, para nada se acaranta. Soy paloma de la pina, que a cualquier clima se aguanta. Mis compañeras de lucha, discúpenme en la rogancia, pero en esta competencia a nadie le doy me mancha. Búsquenme en el día que quieran, en Cazanare y Arauca, por el meta y el bichada. Para una ocasión de santa, o en esta misma tarima, con alfa cuatro y maraca. ¡Listo yo!